hola hola mis amores como están espero que estén bien gracias por darle play a este vídeo bendiciones para cada uno de ustedes en el día de hoy les comparto los hermosos conjuntos de dos piezas de falda y blusa o top espero que le guste mucho se queden hasta el final si te gustan estos tipos de vídeos por favor si aún no te ha suscrito suscríbete regálame un like comenta comparte y activa la campanita para que youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas así que sin más nada que decir espero que disfrutes mucho del vídeo que tengo para ti en el día de hoy y hasta un próximo bye y y y ¡Suscríbete al canal! I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evident in fact. I don't know. 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 ¡Suscríbete!